Música Muy buenas en youtube, espero que estén bastante bien y sean bienvenidos Mi nombre es Tresliud y en este video les vengo a mostrar la segunda parte de los 5 personajes más odiados por la comunidad de Mortal Kombat 11 Así que bueno, una vez dicho eso, empecemos con el video Bueno, empezamos este video con el personaje de Jackie Briggs Que solamente hay una cuestión por la cual es odiada Literalmente, una cuestión y es el diseño del personaje Literalmente, todas las quejas que he visto del personaje han sido del diseño, nada más Que si, ha mejorado desde Mortal Kombat 10, pero hay personas a las que le sigue sin gustar este diseño Desde comentarios de que se ve muy rara de la cara hasta que tiene una taróntula en la cabeza Pero bueno, solamente es el diseño del personaje que no le agrada a la gente Personalmente es un diseño bastante bueno, pero esto puede variar entre cada persona En el puesto número 4 tenemos a Ray Uno de los personajes que metieron actualmente en el segundo paquete de combate a Mortal Kombat 11 Y que es lo que tiene malo de este personaje Bueno, no es su diseño, ni su jugabilidad Que por cierto, creo que es uno de los mejores del segundo paquete de combate Pero, lo que no le gustó a la gente es que literalmente es un Kung Lao 2.0 Que su personalidad no le agrada a algunas personas Literalmente, esa es la única queja que hay sobre este personaje Su arrogancia Bueno, en el puesto número 3 tenemos a Robocop Un personaje bastante bueno, la verdad Muy bueno, literal, muy rápido, muy preciso Se pueden hacer unos combos larguísimos con este personaje Literalmente, por eso es tan odiado este personaje Literal, es un personaje tan bueno Tan, pero tan bueno y poderoso Que literalmente, ni con Rain, ni con Rambo Ni otro personaje le hace a Robocop Literalmente, es el mejor de todos Bueno ya, hablando en serio Este personaje es bastante lento Y su jugabilidad está enfocada en el zoneo Lo que significa que es usado para spamear Literalmente Claro, hay personas que si lo saben usar bastante bien Incluso a corta distancia Literalmente Pero solamente lo usan para spamear Y de hecho, creo que ya no he visto ningún Robocop Bien, en este puesto tenemos a Scorpion En el puesto número 2 Por la simple y sencilla razón De que es un personaje amadamente odiado Por la simple y sencilla razón De que es bastante bueno este personaje Literalmente Es bastante bueno Pero Lo que le cae mal a las personas Literalmente Pero es que no lo vas a poder eliminar Es una estrategia más del juego Que lo usan para spamear también Literalmente Teletransportarse Y la cadena Y solamente es eso En el apartado de spamear Y la cadenita Por la simple y sencilla razón De que Aún hay personas que no saben Cómo esquivar la cadena Literalmente No saben cómo contraatacarla Y es por eso que les cae mal Scorpion Que solamente lo usan Para teletransportarse Y la cadena En el puesto número 1 Tenemos algo parecido Que en el puesto anterior Un personaje Amadamente odiado Por la simple y sencilla razón De que su habilidad es buena Su apariencia Está buena Y muchas cosas Están buenas de ella Pero Pero Lo que no le gusta A algunas personas Es esa personalidad De que Yo soy más fuerte que tú Te callas Y me la pelas Literalmente Esa personalidad De que yo soy más que tú Es lo que no le gusta A las personas Es lo que le cae mal De Frost Pero claro Frost intenta Mejorarse a sí misma Para literalmente Demostrar Que sí es digna De ese poder La envidia Y la ambición Te consumen Tanto potencial Desperdiciado El bien Y bueno Si crees Que faltaron Personajes Que deben de estar En esta lista Házmelo saber En la caja De comentarios O más bien Cuéntame Que personajes Te caen mal a ti Así que bueno Una vez dicho eso Ahora sí Hasta aquí Termina el video Espero que te haya gustado Y si fue así Recuerda dejarme un like Y suscribirte Nos vemos en el siguiente video Hasta luego